¡Aaah! ¡Qué asco Laura! ¡Tienes problemas de calvicie en la axila! ¡Aaah! Bueno, si ya salta, ya nos... Estoy editando los vlogs y no me había dado cuenta pero no sé si habían escuchado que si lo escuché con audífonos probablemente lo escuchen si lo escuchan como en computadora dudo que se escuche a menos que lo escuchen con unas bocinas que sean externas como es este caso, que vean así suena, no sé si lleguen a escuchar a ver si lo escuchan, ok? Voy a poner aquí el audio esperen ¡Va! Escuchan de... Pero bueno, voy para allá literal, me apuré Que seguramente no lo van a escuchar ahorita que lo pienso más bien no lo escucharon porque le metí un filtro o sea, todo esto fue para decirles que le metí un filtro que lo que hace es quitar ese así es que es más fácil si se regresan al video cualquiera de los videos a partir del... 6, 7, 8 del 9 o sea, del 8 para atrás si escuchan detenidamente todo el video se escucha como... ese que seguro ni siquiera están escuchándome ahorita porque lo acabo de quitar este... lo que hace es de que lo escucha raro y entonces metí este filtro que justo lo que quita es ese entonces ya no lo escuchan entonces solo quiero saber si alguna vez lo llegaron a escuchar y era molesto yo no me había dado cuenta me acabo de dar cuenta pero creo que es cuestión de mi cámara no sé como que mi cámara ya no está o sea, ya no tiene la misma calidad según yo o al mínimo hay mejores cámaras que cuando veo videos en internet como vlogs se ven mejor que los míos es como que eso ya no me gusta porque no sé como Super HD y... aparte el audio es pésimo en esta cámara excepto que cuando estoy en conciertos se escucha bastante bien la verdad en conciertos no se escucha como... cuando se... o sea, se escucha muy muy fuerte tienen un pelo en la cara cuando se escucha muy fuerte que de repente la bocina como que neta ya se tapa excepto que sea el concierto de negros como el que fui de T-Pain y eso que los bajos estaban súper fuertes pero Switch Shows Mafia Skrillex todos esos funcionó súper bien la cámara pero sin embargo no sé ya me estoy encantado con la cámara aparte de que ya está toda rota entonces este lo más probable es de que la cambie próximamente pero antes de eso pues tengo que corregir lo que pueda corregir y una de esas cosas era este sonido que les decía entonces vayan a escucharlo en algún otro video de antes del 8 de mayo si de 8 de mayo seguramente se escuche ese porque lo acabo no sé yo no me había dado cuenta de él ahorita estaba como checando los videos y poniéndolos públicos así de repente escuchaba ese y pensé que era porque yo le había subido el volumen para que se escuchara mejor hay veces que se escucha muy quedito y pensé que había subido el volumen y eso decía que pues ese sonara más que normalmente suena cuando es una cámara normalita o sea todas las cámaras hasta las de los teléfonos son así excepto que tengas audio como de cine lo cual no va a pasar en un vlog este no se escucharía ese entonces ahorita lo intenté quitar entonces no sé si se quitó totalmente o no sé si ni siquiera se había dado cuenta de él y estoy exagerando pero solamente no quiero que si alguien se había dado cuenta sea como molesto escuchar el vlog y estar escuchando todo el vlog a mí a mí me molestaría la verdad y si yo había escuchado y les había molestado el sonido ustedes muy mal me debieron de haber dicho que algo sonaba mal y lo corregía siempre ha existido ese que les estoy contando porque justo estoy viendo el video 753 o sea de la primera temporada se escuchaba según yo no escucha tanto como se escucha ahorita ahorita ya no escuchan como lo escuchaban antes pero si se escuchaba pero ahorita también estaba viendo mi barba que chistoso me veía con barba y pelo largo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me pasa muy seguido a pesar de que cambio de look neta super seguido creo que todo el video va a ser en mi cama pero estoy muerto y este cambio de look super seguido y cada vez que veo fotos anteriores hay looks que digo what the fuck ¿por qué me ponía así? seguramente algún día en el futuro va a decir wey que asco ¿por qué tiene ese bigote? que naco algún día lo sé lo sé que algún día va a pasar pero por el momento me gusta no me lo voy a quitar así es que acostúmbrense a él me acostumbra a él me gusta pero sin embargo el pelo largo creo que nunca o sea de todos los looks que he tenido ese es el único que nunca he dicho wey no me gusta nada a veces me gusta a veces no pero si lo veo ahorita no se ve mal en cambio he tenido otros looks que si he dicho wey que asco ¿por qué me peinaba así? pero ahorita ya creo que he superado esto y creo que este peinado de ahorita es uno de esos de los cuales me voy a arrepentir en algún futuro igual de la barba pero no importa yo lo suave candy 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 te amo no me hace crecer eso que vas a echar que es eso? que es? que es? guacala es un par de tu axila vean que largos tienen los pelos de la axila y humilde ¿no? si lo ven espero que lo vean hay que rasurarse más seguida ¿corte? ok ya ya lao échate el pug que te quieres echar ya ¿qué te pasa? ¡ah! que asco Laura tienes problemas de calvicie en la axila es mío voy a vomitar no nos tires aquí hoy en crossfit me tocaba correr literalmente es correr todo el tiempo es 2400 metros descansa 6 minutos 1600 metros 4 minutos de descanso 800 2 minutos 400 y acabaste y eso era todo el ejercicio literalmente y la neta se me hacía como super innecesario ir hasta crossfit para solo correr o sea puedo hacerlo en cualquier lugar no necesito ir a crossfit para correr entonces lo que voy a hacer es que vine como creo que esta parte de mi casa no la conocía pero hay como una parte pues fuera una pista de jogging que es como de track entonces aquí vine y voy a correr aquí pero estaba como queriendo llover así es que voy a correr rápido antes de que esto empiece a llover y se ponga mal ya llevo 2400 metros me falta todavía 1600 800 y 200 pero neta está súper húmedo o sea hay friegos de plantas no sé quién se le ocurrió poner esto así está súper apretado te sientes como súper no sé como como muy muy justo todo lleno de plantas imagínense la humedad con tanta planta estoy muriendo acá ven neta si no estuviera como a la vista de todas estas casas me hubiera quitado la playera pero siento que me derrito no sé si ya es adicción o qué pasa conmigo pero voy a abrir otro canal siempre he querido como hacer pranks o sea bromitas y como vlogs así con tal de no sé de que si de algún tema y ese tipo de cosas no sé por qué extraña razón y siempre tengo como la casquilla de hacerlo y mi primo va a abrir un canal entonces íbamos a abrir unos juntos pero estuve pensé y pensé y dije ¿por qué no? él abre uno yo abro uno y hacemos colaboraciones a veces sale el mío y yo sale el de él pero aquí el primo su canal es diferente entonces ahorita voy a abrir el mío que se llama del perrique y ese va a cambiar al del perrique vlogs como para que ese sea como el de los cosas normales así como de no sé lo que les conté no de videos como no de mi vida sino cosas que haga y este sea como los videos de mi vida aparte del dos feet aparte de mí aparte de otras films o sea aparte de 10.000 canales más que aquí ¿no? ese sea como otro entonces ¿qué es lo que voy a hacer? si es que hay seguramente un nuevo link aquí abajo que el cual se pone suscribir próximamente vamos a ir grabando para este canal así es que les recomiendo que vayan a hacerlo así es que mientras lo hacen ya les dio suficiente tiempo para que hayan ido a suscribirse a este canal aunque por la magia de la edición probablemente no fue suficiente tiempo así es que en lo que sé que no vayan a suscribirse bueno pues ya está todo en orden en el canal de Delta Enrique que de hecho Delta Enrique no sé por qué está ocupado o sea si yo intento buscar Delta Enrique y pones youtube.com Delta Enrique está o sea no está ocupado pero dice que o sea el canal no existe y cuando tú intentas poner ese username no te deja entonces como de wey nadie lo está ocupando pero pues cosas de youtube ¿no? y este después aparte de eso ya cambié el intro el logo y toda esa como la parte primera de este canal que se trata de Delta Enrique Blog y si se meten a ese canal encuentran las diferencias que en la carita o sea como la barra y el bigote y el pelo sale como con el blog después en el canal sale Delta Enrique y abajo Blog y el intro sale Delta Enrique y Blog entonces como que nada más fue o sea pequeños cambios y así entonces estoy emocionado del nuevo canal creo que tengo buenas ideas tengo varias padres y ahora si como que ya todo empieza a cuadrarme como que mucho tiempo estuve pensando en estos los videos y como que no me cuadraba bien que era cada canal tenía muy bien pensado que es Delta's Fit tenía muy bien pensado que es Demio pero mi canal como que no lo agarraba la onda entonces ya como que ahora si ya tengo un main channel o sea tengo como varios canales entre Pixelmatch hay varios canales uno es como todo lo que es Delta Enrique que son dos canales bueno tres canales el Delta's Phone Delta's Days que es este que es Delta Enrique Blog y Delta Enrique Normal entonces en los dos canales los videos del celular igual que siempre Delta Enrique Blog blogs igual aquí igual que siempre y Delta Enrique Normal es como voy a hacer como cosas así habladas con ustedes hablar de temas cosas que nunca había querido hacer la neta porque todo el mundo lo hace pero no sé por qué ahorita se me ocurre que neta si quiero explorar esa parte de YouTube como que es la única parte que no he explorado he explorado videos producidos he explorado vlogs he explorado cosas más como de audiencia que es Delta's Fit y Delta's Demio pero no he explorado esa parte de como lo cheesy ya saben como lo lo mainstream no lo he explorado lo quiero explorar a lo mejor no me gusta y ya se queda ahí y no pasó nada pero prefiero intentarlo y saber qué onda con eso a nunca haberlo intentado así es que voy a empezar con eso y aparte tengo buenas cosas que quiero hacer no solamente ponerle a hablar sino quiero salir y hacer como bromas y hacer este como experimentos sociales y este tipo de cosas que creo que va a estar muy padre fuera de eso también está Demio que es así música completamente también está Delta's Films que está Delta's Films y Delta's Extras que eso hace como uno mismo es decir como que todo ahorita me está cuadrando muy bien entonces está está padre eso está muy cool entonces solamente es cuestión de de ponerte a pensar un muy buen rato y lo estoy pensando muchísimo tiempo y ya entonces todo va bien y ahora con lo de mi primo va a estar padre porque o sea lo que le voy lo que estamos viendo es como hacer esta como alianza de que él puede tener su canal pero no sabe editar no tiene cámara no tiene nada de eso entonces yo ayudarlo con eso ver como spliteamos las ganancias entonces ahí eso va a estar interesante y es como también esa parte que quiere experimentar de ser como un network de que ayudo a los demás o sea con mis conocimientos ayudo a los demás que quieren entrar a todo esto esto está padre y tiene muchos amigos que están como en twitter y van pero no están en youtube entonces podría estar padre como hacer ese mismo deal con ellos de y wey yo te edito te llevo tu canal todo tú nada más tienes que poner tu linda cara y ponerte a hablar y a ver esa es otra parte que también había querido hacer respecto a esta parte de las redes sociales esto está o sea como se puede dar cuenta soy fan del mercado técnica fan del cine fan de las redes sociales fan de grabar fan de las cámaras y todo eso entonces con que todo contarlo en una sola cosa ha sido como todo mi sueño y apenas está como consumando entonces está o sea no muy diseñar esa palabra pero bueno antes de que los maree más con de seguir caminando vamos a dormir mañana tengo que llevar mi coche a la agencia temprano así es que nos vemos mañana descansen bye 1, 2, 3 ya se te quitó ya muy bien muy bien ¿quieres un bigote? 1, 2, 3 no no te muevas 1, 2, 3 no Candy tenemos que tomar un un agilidad 1, 2 y alas no te muevas mano 3 no no, está un poco imposible leo 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 iedereen